Nuestro surco Llevo la mar al campo, llevo la mar al campo Que es mi sustento, llevo la mar al campo Que es mi sustento Del chinchón a jugar y a la mesa, y a la mesa Las mujeres del mar, las mujeres del mar Con su tristeza, las mujeres del mar Con su tristeza Con putos de chinchón, pulpos y viejas Pulpos y viejas Con tu mantilla me compro Tu mantilla me compro Si tú me dejas Si tú me dejas, madre, si tú me dejas Con todos mis trabajos y mis esfuerzos Y mis recuerdas Calor y suegajera, calor y suegajera Mis sueños ciegos Mis sueños ciegos, mis sueños ciegos Mis sueños ciegos Sale más fresca, niña, sale más fresca Sale más fresca Cuidado El aire espirillo El aire espirillo Se ha terminado Se ha terminado, niña, se ha terminado Te ha terminado, niña, se ha terminado Te ha terminado, niña, se ha terminado Gracias.